Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas Esto es, un minuto con los vaqueros, y aquí está tu anfitriona, Alejandra Velásquez Yo soy Alejandra Velásquez y esto es un minuto con los vaqueros Dallas tuvo otra derrota en la semana 4 por culpa de la peor defensiva de la NFL Permitiendo a los Browns ganar con 49 puntos en el AT&T Stadium Particularmente el juego terrestre fue el más débil Cleveland finalizó con 307 yardas por esa vía, incluso sin Nick Chubb la mayor parte del tiempo Dak Prescott lanzó para 500 yardas, 4 pases de anotación y otro touchdown por tierra, pero no fue suficiente para ganar Con la derrota en casa ante los Cleveland Browns, el entrenador en jefe de los Cowboys Mike McCarthy Afirma que hay un patrón negativo en el equipo Por supuesto asume toda la responsabilidad del bajo rendimiento y sabe que hay que mejorar Ya que estas actitudes son inaceptables Analizando la derrota de la semana 4, Dallas tiene dos grandes problemas que trabajar en el equipo El primero es la cantidad de balones que se pierden en la ofensiva Y el segundo tiene que ver con que la defensiva detenga el juego por tierra rival Son problemas que se deben demandar cuanto antes, pero el equipo tiene todos los elementos para hacerlo Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com Ayer miércoles los Colts de Indianapolis firmaron al ala defensiva Rondall Carter Quien estaba en el equipo de Dallas en el escuadrón de prácticas Sin embargo, Carter firmó con Dallas como un agente no seleccionado para el draft 2020 ¡Gracias! ¡Gracias!